Vamos a hacer la porra de la jornada de derbys con Mario Rakic y vamos a ir game by game. Primer partido, Breogan-Obradoiro. Creo que Obradoiro está muy fuerte. Puede pasar una sorpresa que Obradoiro viene muy metido y muy motivado. Estará igualado, pero Breogan tiene al que es ahora mismo el emisionado. Así que vamos a confiar en el MVP. Vale, vale. Está bien, eh. ¡Chungo, chungo, chungo! Gran Canaria-Tenerife, muy chungo porque nos acaban de ganar de 20 el Gran Canaria. En Eurocamp están calientes ahora y están sanos. Yo digo Tenerife. La lógica diría Tenerife. Yo digo Tenerife. Yo digo Tenerife. Yo tengo muchos bros en Gran Canaria, Shurna, Dylan, Andrew y compañía. Entonces claro, yo tendría que decir Gran Canaria. Pero como antes no le he dejado ganar a él, ahora le dejamos a él. Tú sabes el nivel en que están Tenerife, Marcelinho y Sermadini. Yo creo que le enoja. Le vamos a esta Mario. Esta se la vamos a Mario. También puede pasar. Puede ganar. Unicaja-Betis. Yo sinceramente creo que va a ganar Unicaja. Porque están en una situación delicada. Sí. Juegan en casa. El otro día están jugando ahora mejor. Yo creo que van a ganar. Yo digo Unicaja también. Tampoco vamos a buscar sorpresas en todos los sitios. Burgos-Taragoza. Aquí hay lío, ¿eh? Porque aquí yo soy medio maño y Mario antes me ha dicho que también iba con el Zaragoza. Entonces, a pesar de que el Burgos está en una situación delicada y juega en casa y es de los campos más calientes, nosotros vamos a apostar por los mañicos. Yo también digo Zaragoza. Correcto. Vamos a apostar. Oye, hay que arriesgar. Para ganar alguna guiriela hay que arriesgar. Madrid-Fuelda, tal y como están de mal en Madrid ahora, van a ganar 99% porque van a ir como unos animales. Bueno, están mal pero van segundos en Euroliga y en ACB. O sea, tampoco están mal. Hay algunas que es un sí o sí. Ojalá sí. Bilbao-Bascoria, duelo del País Vasco. Va a haber tensión. Yo digo Vitoria. Yo digo Vitoria. Tengo amigos en Bilbao. Como no me deja ir con mis amigos como Gran Canaria, pues vamos a ir con Vitoria. Luego, si acertamos todo, este vídeo se viraliza. Bache Andorra, da cap. Somos un país. Me da igual la gente lo que haya votado. Aquí estamos, ¿eh? Vamos a ir a Marresa con la peña tricolor y vamos a reventar. Murcia-Valencia. Murcia en casa. Murcia está como un avión. ¿Es en Murcia? Sí. Pes. Valencia. Está en un momento que necesita ganar. Sí. Vamos a arriesgar también, ¿no? Sí, va, venga. Yo digo Vitoria. Murcia está ahora muy bien, muy bien, muy bien. Y algún, ¿sabes? Sí, necesitan perder una en casa. Alguna leche. Venga. Valadora. Barça. No sé si Tomic se reservó el Euro campo, ¿no? Ah, no, no. Podemos jugar también, ¿eh? Yo, por jugármela, hacemos un all-in, ¿eh? Yo creo que... Badalona. Vale. Mario Nankic ha dicho Badalona. Y nosotros nos la jugamos. Si acertamos una, que sea el Morabank. Vale, porque ganamos juego bastante. Y, como somos de apostar fuerte, pone aquí. ¿Quién va a ser el máximo votador del fin de semana? Todo el mundo. Musa, 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 Musa. No vamos a ir con Musa, obviamente. Porque es que estamos haciendo aquí this big win big. Hay que buscar un tío que se pueda calentar. Entre Darío y Peperich. Darío lo estoy viendo muy bien últimamente. Yo digo Clemen. Que Mario es del este. Vamos a tirar por Mario, que es del este. Yo digo Clemen. Vamos a poner a Clemen, va. Nos la vamos a jugar. Yo que lo hago con mi bro. Como acertemos, verás. Nos la hemos jugado. Si acertamos, ¿qué nos dan? Porque esto es chungo, eh. Algo nos tiene que dar. Como clavemos todo. Si alguien hace una apuesta y gana, luego que nos escriba un DM, que veremos cómo ha ido.